Hey yo, músico, indio mar, dosis, dosis Escupo fuego pero no disparo, alumbro por lo oscuro el es mi faro No pidas que le baje y yo no paro, soy único yo nunca me comparo Escupo fuego pero no disparo, alumbro por lo oscuro el es mi faro No pidas que le baje y yo no paro, soy único yo nunca me comparo Yo que boto fuego como un lighter pero no pa' las peleas ya no hago Street Fighter Yo no piso solo, solo también piso Viper Sigan tirándome agua en los cristales que prendí los Wiper Swipe, dale swipe up, pa' que oiga el nuevo pop Trae más corriente que un 220 y la de Robocop Cristo un día me tocó, en su plan me colocó Dijo que yo no tenía compi, no se equivocó Ok, prendeme el auto-tune Cristo es mi amparo y yo nunca lo niego Saco mis pecados, todo se lo debo Tengo claro que soy solo un vaso y dependo de él Escupo fuego pero no disparo, alumbro por lo oscuro el es mi faro No pidas que le baje y yo no paro, soy único yo nunca me comparo Escupo fuego pero no disparo, alumbro por lo oscuro el es mi faro No pidas que le baje y yo no paro, soy único yo nunca me comparo Me he visto caro sin billete, me salvó ya no necesito grillete Me sentó en la mesa me ofreció filete, renovó mi vida llámame malvete Si buscaré el curso pa' pequear, andamos con el te por las aguas y tiro un fly De vacaciones al pecado dile bye, mi fe tan alta como las torres caí en Dubai Bye Y préstame el auto-tune Cristo es mi amparo, yo nunca lo niego, saco mis pecados, todo se lo debo Tengo claro que soy solo un vaso y dependo de él Escupo fuego pero no disparo, alumbro por lo oscuro el es mi faro No pidas que le baje y yo no paro, soy único yo nunca me comparo Escupo fuego pero no disparo, alumbro por lo oscuro el es mi faro No pidas que le baje y yo no paro, soy único yo nunca me comparo Yeah Put your hands back in the corner Inviomare, musico, dosi, dosi, dosi Alright Ey yo, alright You didn't stop the beat ... ... ... ... ... ... ... Ok